Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis echamos GTA V online y vengo a traeros un nuevo pregunta y respuesta que tanto me estáis preguntando y os gusta, ¿vale? Y como os gusta seguimos con la serie, ya sabéis, si te está gustando el pregunta y el respuesta revienta al botón de like, a la verdad que ayuda bastante en compartir el vídeo con vuestros amigos y vamos a responder algunas preguntas que me estáis preguntando sobre GTA V, sobre mi vida personal sobre muchísimas cosas, ¿vale? Si duermo muy pronto, si me acuesto muy temprano, bueno aquí lo tenéis, la primera pregunta, ¿quién no la hace? Lo primero, Mogu Radiego, Furi responde, ahora los trucos cada cuánto tiempo lo parsean Bueno, no es que tenga un tiempo chimado, ¿vale? Rockstar cuando ve un truco que no le gusta, lo parsea Ya sabéis que a lo mejor puede durar un truco 5 días, que puede durar un mes, que no lo parsean en 5 versiones o lo parsean a la media hora, por eso me gustaría que estuvierais pendiente al canal y que estuvierais diciendo, Furi, te lo has currado bastante dependiendo la hora que lo subamos Por ejemplo, yo he subido trucos de dinero ilimitado bastante tarde en hora española porque eran 3-4 de la mañana y hace que en horas latinoamericanas os coge bastante bien Así que está pendiente al canal por si subimos trucos, que puede que lo parseen rapidísimo porque ya sabéis que los trucos de dinero están saliendo ahora sin ayuda, con ayuda, RP ilimitado y la verdad que están saliendo bastante buenos, se puede ganar bastante dinero y por eso Rockstar lo están parseando rápidamente, ¿vale? Así que bueno, no tenemos tiempo limitado, lo mismo puede durar 3 versiones, que puede durar una versión completa o lo pueden parsear a la media hora Lo segundo, la segunda pregunta que nos preguntan por Twitter Cenarion Furi responde ¿Habría alguna manera de jugar contigo al GTA V en PS3? Bueno, ya sabéis que tengo 12 crew Sí, como estáis escuchando, tengo 12 crew Son 12.000 personas los que están unidos a la crew porque no quiero hacer mucha más crew Ya sabéis que las personas que se ponen la crew se quitan la crew están ocupando un espacio que los demás no pueden jugar y estoy siempre creando crew Ya la última no la he publicado para que no se puedan unir Cualquier persona, solamente se unan suscriptores activos que quieran jugar conmigo pero en esta ocasión la voy a poner en la descripción para que todo el mundo se pueda unir ya que ya vemos 300 personas solamente La última crew la publiqué hace muy poco tiempo por Twitter Seguidme por Twitter y Facebook para echar atento a todo, todo, todos los vídeos que subo todas las noticias, todas las novedades, Rockstar, todo Bueno, pondré la crew en la descripción y se podéis unir el que vaya a ser activo y la tenga de principal para grabar carreras como la que estoy jugando ahora mismo Estoy jugando con suscriptores que he invitado de la nueva crew que tengo, ¿vale? Vale, con la tercera pregunta Rey Shackboy ¿Me amas? Ahora en serio ¿Cree que es verdad pondrá Zombies en la 1.16? Bueno, eso de Zombies no lo tengo bastante claro, ¿vale? Porque puede que pongan Zombies Lo que sí tengo bastante claro es que el día de Halloween El día de Halloween seguro que saquen un nuevo DLC como el de la Independencia que podrán obtener la cabeza de una calabaza Puedan tener, no sé A mi parecer creo que sacarán el día de Halloween un DLC diciendo Halloween porque ya sabéis que Halloween en Estados Unidos es un día bastante especial en el que todos los niños salen a coger caramelillos en las casitas y seguramente que pongan un DLC ¿Lo de los Zombies? Bueno, lo de los Zombies no lo tengo nada seguro porque como habéis visto yo no he subido nada de Zombies Lo que sí subí una que podrían poner No Yato que es muy, muy, muy seguramente que lo pongan Si no en la 1.16 lo pondrán muy pronto seguramente que a lo mejor puede que venga para la Next Gen para Play 4 porque claro, algo se tienen que estar guardando para cuando salga la Play 4 No creo que lo pongan todo en Play 3 y dejen nada para la Play 4, ¿vale? Ya sabéis que si sale para la Play 4 también sale para Play 3 No me digáis Fury y para la Play 3 no va a salir bueno Todo lo que salga para Play 3 echarán Play 4 Y todo lo que salga nuevo para Play 4 también estará en Play 3, ¿vale? Así que lo de los Zombies no lo veo nada claro pero bueno, porque es lo que yo digo Si meten Zombies 7 a 5 ¿Qué vamos a hacer? No se puede ganar dinero No podemos jugar con ellos Bueno, vamos allá Con la siguiente pregunta Luis David Fury responde Fury, ¿cuándo vas a hacer una serie de Minecraft con mods en PC? Bueno, volaría me dice el chaval Deciros que hoy mismo tengo un nuevo servidor Me lo ha dejado un youtuber hasta que yo consiga uno ¿Vale? Uno premium para poder jugar con suscriptores a Juegos del Hambre Deciros que en la descripción también tendréis el canal de Minecraft que tengo ya 14, 15 mil personas La verdad que es una brutalidad en 40, 50 vídeos que he subido en Play 3 una serie que hice con maetes y somos muchísimas personas en Minecraft Deciros que vamos a empezar la serie ya ¿Vale? La vamos a empezar ya Creo que mañana será el primer vídeo y tendréis en el canal vídeo a diario de Minecraft La verdad que no lo vamos a currar bastante Espero que tengáis vuestro apoyo Espero que en el canal tengáis vuestro apoyo con los vídeos de Minecraft Ya sé que hay muchísimas personas una brutalidad me están diciendo Fury La segunda temporada de Spain Fury Craft Territorio Fury La verdad que me habéis apoyado bastante y tendréis en el canal a partir de mañana Minecraft en PC ¿Vale? Vamos a empezar una serie de survival y cuando terminemos la serie de survival meteremos mod meteremos alguna serie con suscriptores jugaremos a Juegos del Hambre y lo tendremos todo para poder jugar con los suscriptores Vamos por la siguiente pregunta En la descripción tendréis el canal de Minecraft por si se queréis pasar tendrá buen contenido ¿Vale? Os lo aseguro Lo primero Vamos con otra pregunta que nos han preguntado por Twitter ¿Qué es lo que nos dicen? Viene por aquí Joaquín OMR ¿Piensas que si me hago una cuenta ahora GTA V en la web lo podré usar en Play 4 y tener el Monster Liberator? Bueno Pienso que sí Los de GTA nos dijeron que si nos hacíamos una cuenta en Play 3 podríamos después pasar los datos a Play 4 Imagino que si te haces una cuenta en Play 3 con el Monster Track cuando lo metas en Play 4 podrá tener el Monster Track ¿Vale? Lo mismo que el Monster Track podrí tener todos los vehículos podrí tener todas las armas Eso pienso yo Sería lo más normal que si nos compramos un juego si hemos jugado en Play 3 podríamos pasar todos los datos a Play 4 Así que sí Sin ningún tipo de duda seguramente podríamos pasar todos los vehículos nuestros hades nuestros barajes todo lo que nos hemos gachado Sería una brutalidad que no lo dejen pasar porque si nos gastamos muchos millones en GTA 5 en Play 3 y después tenemos la Play 4 nos queremos quedar en Play 3 no tienen por qué quitarnoslo ¿Vale? Así que sí Joaquín tendremos en la Play 3 y la Play 4 los Monster Liberator por si se queréis crear otra cuenta bueno ya lo dejo en decisión de vosotros Vamos con el siguiente pregunta y respuesta chavales aquí a tope con la copia Fine Fury Boy y a tope con el Adel ¿Vale? Aquí BBCJK te puedes poner un nombre más fácil ¿Qué te gustaría que sacasen en un nuevo DLC? Bueno lo que me gustaría que sacasen de una mardita B de una mardita B que sacaran ya los atracos a banco porque nos están prometiendo nos están diciendo que van a sacar los atracos a banco en primavera la primavera trompetera ya pasó la primavera ya ha pasado va a pasar verano y como ya dije los atracos a banco seguramente que vengan en la Next Gen cuando salga GTA 5 para Play 4 seguramente que vengan los atracos a banco si a lo mejor no os quería escuchar hecho a lo mejor decir puta mierda de Rockstar yo no tengo nada que ver ¿Vale? Yo solamente informo desde mi punto de bicha lo que informo es que seguramente los atracos a banco no lo saquen y el casino puede que vengan en la 1.16 eso que dicen de los zombies pues bueno es respetable ¿Vale? veremos a ver qué es lo que sale yo digo que saldrá el casino más seguramente porque se han abierto es más creo que se ha abierto unas puertas fantasma algo así y tendremos por aquí el DLC 1.16 con lo del casino vamos por la última pregunta que nos hacen por Twitter y que es lo que nos preguntan desde Twitter en directo sin trampa ni cartón por aquí nos dicen Juan Sebastián Mon Fury ¿Por qué te gusta más GTA más que COD o al revés? bueno me gusta GTA porque es un juego un multijugador que podremos hacer multitud de cosas multitud de acciones podremos jugar con nuestros amigos y el GTA es un juego de los mejores que se ha creado hay fichido para Play 3 ¿Vale? y para cualquier plataforma para mí y Call of Duty es un juego diferente un juego de guerra un juego que podemos matar al adversario podemos hacer muchísimas cosas así que no tienen ningún tipo de comparación son dos juegos diferentes y los dos juegos que más me gustan así que nada chavales me gustaría que reventar el botón de like que presionar y apoyar el vídeo con un pequeño like un pequeño comentario de que os ha parecido y si queréis más preguntas y respuestas ya sabéis tendréis el hashtag en la descripción y presionar el botón de like chavales hasta la próxima luego tendréis un vídeo de Mario Kart Wii U para poder verlo y mañana tendréis algún cooperativo con Mario Kart también tendréis varios vídeos varios contenidos variados espero que os guste el canal vídeo a diario Spine Fury hasta la próxima adiós Chau 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 Gracias por ver el video.